Hola Ven y siéntate Mira lo que te traje El review de croquetas del bandido Vamos a ver si te gustan estas croquetas de pollo y blueberry ¿Quien suena? Ven Siéntate Siéntate ¿Está buena o no? No la escondas O si se la esta comiendo La escondio Es que quiere mas Comentela pues Comentela pues Comentela ¿Está buena o no esta buena? ¿Que edad? ¿A donde habrá? Vamos a seguirle La esta escondiendo ¿O se la esta comiendo? No la esta escondiendo No vi Mira dile ahora a la camara Nadie vio ¿Quieres otra? Ve a agarrar la que te La que escondiste Un pedazo No la para quebrar Ahí estoy A ver Uno Dos Tres Hey Te la di para que te la comieras No para que la escondieras No No te la voy a robar No Mira aquí ya sabes tu escondite Comentela Comentela O la saco Te la va a quitar Te la va a quitar Te te escondite Mira se te escondite Te la va a quitar Me la voy a quitar Es mi o es tuya Mira bandido Quítasela a ver casi Mírate que me va mucho a la mano ¿Dónde esta? ¿A poco no la metiste? Es alguien mentiroso Ay Pongre mentiroso anda Ahí esta mira Oh mira Oh Ahí ya la croqueta No es esta Tien 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 Ey bandido No esa no te la quite Si esta ahi Va a revisar Ah ya la quitaste Ya la quitaste Ven La fue a esconder a otro lado Mira para que no se la quites Ten perdón estaba jugando contigo Ten perdón Ya no confio en ti Ya nomas un juego ten Mira se te vio un pedazo Ya no te la va a quitar Sorry Ya no te va a hablar Mira Miren como esconde esas croquetas Miren como esconde esas croquetas Metes otra croqueta ahi tambien o que? Por que no le gustarían o que? No es que las que le gustaban Por eso las esta guardando Mira que las hay Y ahi va Esta escondiendo otra No esa se la comio O no A ver Andiro 0 de 10 Cuanto le das? 0 de 10 Te gustaron? Si? Si te gustaron? Eeeh Dame la pata pues Dile a darle a la camara Si te gustaron verdad? Ay mira que bonito Uy 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 Ok, ya lo damos, ya te dejamos Bye Ya, ya se acabó